Comenzamos porque aún falta un acuerdo entre la ADP y el Ministerio de Educación. Las clases se encuentran en un limbo en algunas seccionales educativas del país que mantienen el llamado a no impartir la docencia la próxima semana, un anticipo de las vacaciones navideñas. Precisamente tenemos a Rocío Quiroz ampliando el tema en directo desde la Escuela Básica Santa Teresa de Jesús en la zona universitaria. Adelante Rocío, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes. Aunque las clases se retornaron a la normalidad este viernes en las escuelas del Gran Santo Domingo, tras el paro en la docencia efectuado el jueves, todavía hay un panorama de incertidumbre en torno a si habrá o no docencia la próxima semana. En un recorrido realizado por Noticias S.I.N. en distintos centros educativos, las autoridades informaron que respetarán el calendario escolar e impartirán la docencia hasta el próximo día 20 de este mes, a menos que su gremio decida lo contrario. Nosotros tenemos como escuela convocada actividad de la próxima semana como estaban programadas, o sea que aquí la docencia sigue normal. Aquí el maestro trabaja, la posición de nosotros es trabajar, y si los estudiantes vienen, si los padres los envían, nosotros trabajamos con ellos. Tras la paralización de la docencia el jueves, lo que conllevó con la suspensión del encuentro entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, todavía no hay una fecha prevista para el retorno del diálogo. Mientras, los dirigentes nacionales del gremio de los maestros se encuentran reunidos para decidir los pasos a seguir en su lucha reivindicativa. Los acuerdos que están sobre la mesa ya se han puesto prácticamente a la par, se han puesto a tono, en más de un 98%, solamente queda un punto pendiente. Aunque por el momento la ADP anunció que mantiene suspendidas las actividades de lucha, en la sede del ministerio se reforzó la seguridad policial ante la expectativa de que acudieran los maestros a protestar. De acuerdo al calendario escolar, las clases deben reiniciar a partir del día 7 de énero. Esta es la información que retornó con ustedes. Rocío, gracias. Precisamente en torno al tema es nuestra pregunta en Twitter. ¿Educación debe negociar con la ADP o aplicar sanciones a los maestros que dejan de dar clases e incumplen el calendario escolar? Queremos conocer su opinión. Recuerde utilizar el hashtag OpinaESIGN. En otro tema, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, explicó este viernes que la propuesta de usar una aplicación móvil para transmitir los resultados electorales de las demarcaciones donde se vote con boletas de papel servirá para evitar los tradicionales descuadres en el escrutinio. Explicó que solo se trata de una propuesta que no ha sido aprobada por el Pleno porque primero debe ser discernida por los técnicos de la Junta para que pase luego y se busque un consenso político y de los miembros del organismo. Hay que dejar que los técnicos opinen. Llega un momento que el consenso técnico es imprescindible y es el más importante porque el consenso técnico es el de las matemáticas. Casaños Guzmán insistió que el voto preferencial a nivel municipal en las 140 demarcaciones que tendrán contabilidad manual representa un reto adicional. El vocero del bloque de diputados del PRM adelantó que esa organización no respaldará el proyecto de presupuesto del 2020 que asciende a casi un billón de pesos porque considera que está desequilibrado. Sin embargo, otros representantes de la oposición afirman que sí lo aprobarán para que sea ratificado en la sesión del próximo martes. Caterin Díaz nos tiene más detalles desde la Cámara Baja. Adelante, Caterin. Gracias, buenas tardes. Según Alfredo Pacheco, este proyecto de ley ya aprobado en dos lecturas en el Senado no incluye la construcción de obras prioritarias para la población que fueron incluso demandadas por los legisladores para sus provincias. Y tampoco tomó en cuenta partidas adicionales que pedían instituciones como la UAS, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. También hay un déficit que llega a casi el 2.5% del PIB, del PIB, lo que también contradice el camino que debe transitar la República Dominicana. Representantes de otros partidos de oposición dicen que sí apoyarán el presupuesto de 2020 que alcanza un poco más de 997 mil millones de pesos porque este es un proyecto Nación, aunque aclaran que harán algunos pronunciamientos. No politizamos temas y en esta dirección el presupuesto de la Nación es un instrumento de desarrollo que tú no lo puedes paralizar. Si vamos a evaluar una cantidad de bonos que trae este proyecto de presupuesto general de la Nación y eso sí le tendríamos mayor investigación y evaluación para su aprobación. Como fue declarado de urgencia en el Senado, el presupuesto de 2020 deberá ser conocido por la Cámara Baja en la próxima sesión que está convocada para este martes. Para aprobar esta ley se necesita del voto favorable de una mayoría simple de los diputados. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes. Caderín, gracias. Pese a que las autoridades sanitarias insisten que la epidemia del dengue comienza a ceder, solo en noviembre esa enfermedad provocó 13 muertes, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud. El último boletín epidemiológico indica que en la semana del 17 al 23 de noviembre se registraron cuatro decesos, con lo que se suman 47 muertes en lo que va del año. Además, el número de casos febriles sospechosos de dengue se mantiene en 500 a la semana. Con un discurso desafiante a las autoridades del gobierno y una convocatoria de los galenos de todo el país, el pediatra Waldo Ariel Suero asumió este viernes por quinta ocasión la presidencia del Colegio Médico. La locución de Suero provocó que el director del Servicio Nacional de Salud saliera molesto del acto de toma de posesión. Jurelín Montero nos amplía la información en directo, precisamente desde el Colegio Médico. Adelante, Jurelín. Gracias, buenas tardes. Así es, con un discurso de 16 páginas y de contenido desafiante en el que predominaron las críticas del manejo de las autoridades al sector salud, Waldo Ariel Suero asumió otra vez la presidencia del Colegio Médico. Suero manifestó que ante las nefactas realidades y las pretensiones del gobierno contra los médicos, ese gremio realizará una gran asamblea nacional para este miércoles 18 de diciembre. Y vamos a luchar por un aumento salarial, que lo sepan las autoridades de este país. Al finalizar su discurso indicó que tiene en sus manos la bandera del diálogo, pero dejó claro que de no haber respuesta positiva, el escenario pasará a ser un campo de guerra. El discurso de Waldo Ariel Suero dejó evidentemente molesto al director del Servicio Nacional de Salud, quien fungía como invitado de honor en el acto de toma de posesión. Uno lo invita a una casa, a su casa, a la persona, a insultarla. Y lo que el doctor Waldo Ariel Suero ha hecho eso es insultar a las autoridades que han venido aquí, comenzando con un discurso lleno de mentiras y de actitudes irrespetuosas. Pese a su enojo, Chanel Rosa Chupani dejó claro que el gobierno está dispuesto al diálogo. Es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias. Urelin, gracias. Cambiamos de tema. La ex jueza Miriam Germán, de la Suprema Corte de Justicia, consideró este viernes que la querella por difamación presentada por la hermana del procurador general, Maybeth Virginia Rodríguez, contra el periodista Marino Zapete, fue una torpeza y una imprudencia por diversas razones. Rodríguez se quiere ya luego de que Zapete informó en su desaparecido programa de televisión que ella había suscrito contratos por unos mil millones de pesos a nombre del grupo Asimra con el Ministerio de Obras Públicas. Y ahora viene otra vez a vueltas y vueltas y vueltas. Y a batirse. Si abatirse y a tu ver cosas como que llevan a un individuo y lo sientan ahí, y entonces no pueden decirle de qué es que está acusado. Porque no llevaron la acusación. Eso fue algo grave. No estoy diciendo que Marino no haya cometido falta. Puede que la haya cometido. Pero a él hay que probarle la falta que cometió. Y hay que probarle que lo hizo a sabiendas con intención delituosa. Gracias. En entrevista con el programa El Despertador del Grupo S.N., la presidenta de la Cámara Penal de la Corte de la Suprema Corte, consideró además que el sistema judicial requiere dar mayor seguimiento a los casos de violencia de género y fortalecer los mecanismos de control para prevenir los feminicidios. Felicidios.